Las lagunas de la puna son un santuario para esos flamencos de altura llamados parinas. Son dos especies y solo viven en el altiplano de los Andes. De la parina chica no se tenía registro reproductivo en el país hasta hace poco, cuando los investigadores de flamencos altoandinos pudieron encontrarlas en plena nidificación en Catamarca. Te invito a descubrir a través de mi nuevo libro esta provincia maravillosa del norte argentino, Catamarca, fortaleza de altura.